El sector es un compromiso de Inexmoda, entidad que trabaja 365 días por el Sistema Moda de Colombia. Inexmoda cuenta desde hace nueve años con el programa AFIN, a través del cual hacemos permanentemente seminarios, congresos, cafés de la moda y algunas diplomaturas como la que tenemos desde hace tres cohortes sobre mercadeo estratégico de la moda, en alianza Inexmoda Universidad EAFIT. Escuchemos a Alina Ceballos, coordinadora de este diplomado. Buenas tardes, mi intervención va a ser muy breve porque queremos escuchar a Camilo Herrera. Quería contarles sobre este programa. La próxima corte, la cuarta, empieza en agosto 19. Quería contarles que es en alianza entre Inexmoda y EAFIT, porque EAFIT es la universidad top número uno en Medellín. También, pues su escuela de administración es importante y es tercera a nivel Colombia. Por eso EAFIT se une con Inexmoda para trabajar en este tema de mercadeo. Y quería compartirles, leerles un pedacito cortico de un caso que revisé en estos días, de un libro de casos empresariales en donde estaba el caso de Inexmoda. Y me llamó mucho la atención porque retomaron la historia de la fundación de Inexmoda, lo cual explica muy bien el por qué ellos nos están apoyando en esta diplomatura. Resulta que antes de la creación de Inexmoda hubo una reunión muy grande, convocada por la Andy y ProExport, y les voy a leer. Los más de 150 gerentes y directores de mercadeo y ventas del sector textil confección que asistieron a este seminario quedaron atónitos al escuchar las conclusiones de los expertos franceses invitados y conductores del evento. Entonces los franceses dicen, Señoras colombianos, fíjense en lo siguiente. Ustedes saben hilar, saben tejer, saben teñir, saben estampar, saben confeccionar. Lo que no saben muy bien es mercadear y comercializar. Ustedes lo que necesitan es una oficina coordinadora de intangibles que les permita mejorar en esta actividad, de tal manera que esa oficina ayude a agregar valor de la A a la Z, no solamente en el producto en sí, sino desde la misma concepción del diseño y hasta el punto de venta, pasando por lo que tiene que ver, por ejemplo, con el arreglo de la vitrina, con el empaque del producto, es decir, una tarea completa e integral de la cadena productiva. Eso es lo que pretendemos enseñar en esta diplomatura de mercado estratégico de la moda para que las personas del sector adquieran una visión estratégica de la moda como negocio. Yo siempre digo que no solo de ideas creativas vive una empresa de moda. Acá simplemente quería mostrarles, esta es la información de las tres cortes, hemos tenido muy buena acogida, muy buena retroalimentación, tenemos aproximadamente 13, 14 profesores nacionales y cada corte tenemos un invitado internacional. Las dos primeras cortes estuvimos con este profesor español, Fernando del Pozo, esta es la foto de algunos de los estudiantes de la primera corte, estos son los de la segunda corte en la graduación, también Fernando del Pozo nos acompañó con un módulo y este fue Miguel Ángel Gartetti, el invitado internacional argentino de la corte que apenas está terminando. Entonces los invito para los interesados a estarles tan afuera por si quieren más información y muchas gracias por su tiempo. La UPB avanza, crece y se fortalece. Universidad Pontificia Bolivariana, 75 años de formación integral para la transformación social y humana. Los invitamos a todos para que nos encontremos a las 5 y 30 de la tarde en el cierre especial de Colombia Moda y a la bienvenida al Mundial de Fútbol Sub-20 de la cancha de fútbol a la pasarela. Estaremos con el futbolista Chicho Serna, el diseñador Carlos Valenzuela, el ingeniero textil Sergio Izaza, el periodista Camilo Sixto Vaquero y el semiólogo Federico Medina. Los esperamos para vivir juntos la pasión de la moda y el fútbol. Le damos la bienvenida a Camilo Herrera y a Juan Diego Becerra del Observatorio de Moda y Nexmoda Radar con la conferencia sobre las realidades del consumo en la moda. Buenas tardes. ¿Cuántas conferencias llevan? Y les tocó el economista. Bueno. Entonces el reto es, última conferencia antes de un foro de fútbol y hablar de economía. Bien. Entonces vamos a hacer un cambio. Vamos a hablar de economía rápido y nos vamos a meter a entender un poquito un tema de responsabilidad que no sé si lo han tocado porque yo no he podido estar los tres días del foro que es fundamental en este momento. A mí me gusta mucho involucrar a la gente más después del almuerzo, más que me tocó el micrófono después de todos los conferencistas y el micrófono de cara y no había toallitas húmedas. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Todo consumidor en este momento está haciendo tres grandes preguntas antes de hacer una compra. La primera, realmente necesito lo que voy a comprar y necesidad no me refiero a vital. No es que si no lo tengo me muero, no. Lo necesito o no. Segundo, conozco lo que estoy comprando. Y tercero, si lo necesito y lo conozco, lo estoy exigiendo. Estoy exigiendo la calidad y la promesa que me dieron. Hicimos un análisis, una investigación nuestra con esto y más o menos, seis de cada diez colombianos dicen que necesitan lo que compran. Más o menos, uno de cada mil dice o sabemos que conoce lo que compró y por mucho, uno de cada diez mil exige lo que compró. Y aquí quiero llamar la atención a una cosa importantísima. El consumidor responsable es el que se hace responsable de lo que consumió y de lo que compró. ¿Por qué? Cada vez más hay oportunidades de elección. Yo antes compraba un jean porque no había más jeans para comprar. Hoy hay más de 500 tipos de jeans en el mercado. Si yo selecciono mal el jean, la culpa es mía, no es del mercado. Antes era muy fácil echar la culpa al sistema. Ya no. La culpa es suya. Usted compró el que no era. Hay todo tipo de diversidades y hay cosas para comprar. Pero cada vez tenemos menos tiempo para hacer esa elección. Entonces, ese consumidor de esta época, de hace 30 años, la tenía muy fácil para tomar decisiones. Era un consumidor que tomaba decisiones lineales y relativamente simples. Sientes el incontenible deseo de disfrutar el gran sabor de hoy. Refrescarte deliciosamente con una Pepsi bien helada. A toda costa. Pepsi, la decisión de la nueva generación. ¿Cuántos se acuerdan del aviso? ¿No les tocó? En 1984. Yo era un párvulo y lo veía, y lo veía, y lo veía, y lo veía. Después entendí que era lo que estaba viendo. ¿Qué nos dice este aviso? El consumidor sabe lo que quiere. Está dispuesto a hacer lo que le toque por llegar al producto que quiere. Hay cosas que no va a negociar, pero puede llegar a sufrir para obtener lo que quiere. Ese sufrimiento se vio perfectamente claro en la crisis que obtuvo los Estados Unidos en el 2008. Estados Unidos es una sociedad consumista completamente compleja. Entra en una crisis de consumo que no había visto en su historia, por lo menos no en la reciente. Y el consumidor se convirtió en un ser precavido, cosa que no era normal y no es normal de ellos. Avergonzado llegó al punto de ir a boutiques tipo Louis Vuitton a comprar ropa, a comprar cosas, y salían con la bolsa sin logo para que nadie les dijera que en crisis se estaban gastando en cosas de lujo. Se volvieron buscadores de cupones y esto desembocó todo lo que es grupón hoy en el mundo. Se volvieron responsables, no entendido como responsable con el medio ambiente, ni responsable con la economía, ni responsable con la sociedad, no responsable con su bolsillo. Porque en un solo día los hogares norteamericanos perdieron la mitad de su riqueza. No sé si se acuerdan de ese problema. Lo que los llevó a ser absolutamente racionales y a ser ahorradores. Cosas que no es normal en el norteamericano de los Estados Unidos. Entonces, ese consumidor ha cambiado y los paradigmas de consumo han cambiado. Este videíto me lo pasó alguna vez Juan Luis Isaza que estuvo aquí ayer o antes de ayer y se me hace clave para entender cómo el mundo ya no es lo que era hace 10 años. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y eso ocurre mucho. ¿Por qué? Porque nos crearon las condiciones para que eso ocurriera. Entonces, como aquí todos somos del mundo del mercadeo y todos somos del mundo del conocimiento, quiero hacerles 10 preguntas básicas fundamentales en nuestro mundo. Primero, de cada 10 compras que se hacen en Colombia, ¿cuántas se hacen en efectivo? ¿No? ¿Ni leyendo? No, sí. Ok. Segundo, ¿cuántos colombianos tienen tarjeta de crédito? 5.200.000 personas más o menos. ¿Quién paga más en un tiquete de ropa, el hombre o la mujer? Levanten la mano los que dicen que es la mujer. Los que dicen que es el hombre. ¡Ea, aprendieron! ¡Va buena! Cuarto, ¿cuántas familias en Colombia tienen carro? ¿Tenía idea? El 12%. ¿Cuántos televisores hay por casa hoy en Colombia? 1,3. Pero sabemos que ya hay hogares que tienen 7 televisores. O sea, ya hay cuarto, baño, nevera, quema y cocina, hasta garaje con televisor. Que no saben qué hacer con el último televisor. Sexto, ¿cuántas personas nacieron el año pasado más o menos? ¿Cuánta gente de aquí hay de industria infantil? Y no saben cuánto fue el crecimiento de su mercado el año pasado. El que venda pañales, chupos, pijamas, patines, tiene que tener este dato en la cabeza. Octavo, ¿cuántos hogares se crearon el año pasado? O sea, ¿cuántos colchones voy a vender? El de vajillas tiende a ser el doble porque el divorcio causa que se vuelva a comprar vajillas, ¿no? Listo. 250 mil. Hoy por hoy, ¿cuántos hogares tienen consolas de juegos de video? ¿Ni idea? 7 de cada 100 hogares. ¿Cuál es el juego más jugado, qué pena, ¿cuál es el juego digital más jugado en Colombia hoy? ¿Cuál? No. Farm Bill. Facebook jodió a Nintendo. Es más barato. A la gente le encanta que la vaquita se engorde y que no sé qué vaina. Obviamente yo eso no lo entendí. Para eso está Valentina. Noveno. Hoy, ¿cuál es el consumo de los hogares cuánto pesa el crédito? Pregunta de economista. 18%. Y finalmente, fundamental esta pregunta. ¿Cuál es el producto que más usan los colombianos? Aquí eso es un anime. En el mejor de los casos duramos sin ropa media hora. No crean que es más. Bájense del bus. No, no se baña tan largo. Ok. ¿A qué voy con esto? En 2009 y 2010 se crearon las condiciones perfectas para que el consumidor colombiano se convirtiera en un irresponsable. Nos bajaron las tasas de crédito de consumo, las tasas de interés de tarjeta de crédito, el tipo de cambio, o sea, la revaluación cada vez es más fuerte, cada vez es más barato traer algo de afuera. Todos los precios se mantuvieron constantes y la capacidad de compra creció. Básicamente le dijimos al consumidor, vaya y compre. Y fuera de eso le ponemos todo en promoción. Y si no tiene tarjeta de crédito, no importa, sin data crédito se la doy. Y para comprar moto no necesita saber manejar moto. Solo tener cédula. Entonces tenemos un boom de consumo que llega a este dato. A mayo de este año se emitieron en Colombia 8.424.000 tarjetas. O sea que hay, como todos sabemos, cuando uno abre una cuenta le clavaron 2 y 3 tarjetas. Hay 8 millones y medio de tarjetas de crédito en el mercado. De las cuales solo está usado el 34% del cupo. O sea, esta gente puede seguir comprando y comprando y comprando. Lo que estamos viendo es solo el comienzo de un boom de consumo. Este boom no ha terminado. El peso de los créditos en los hogares crece, 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 crece. Pero aún no parece crítico. Aunque el Banco de la República ya está actuando. Pero no quiero detenerme en lo macroeconómico para no aburrirlos al final de una feria. Crecieron los locales comerciales nuevos en Colombia. El año pasado se inauguraron cerca de 8.000 locales comerciales. Que significaron casi 1.000 metros cuadrados más en Colombia. Todos dijimos, ya nos aturamos, no más centros comerciales. Aquí no cabe nada. Nos metieron todos estos centros comerciales. Estamos sobados. ¿Cuáles sobados? Solo hay 1.5 metros cuadrados en Colombia de comercio por habitante. El estándar mundial es 6. Hay un almacén por cada 82 colombianos. Aquí cabe de todo. Lo que pasa es que hay que encontrar los lotes y cambiar los potes. Que eso es otra historia. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos meses? Los bienes no durables, o sea, los que compramos todos los días. La papa, la yuca y esas vainas. Creciendo a tasas del 5%, lo cual es normal. Semidurables, donde está la ropa creciendo al 12%. Y durables al 38%. Aquí están los colchones, los carros, las neveras, los televidentes. Para llegar a ese nivel, en el último boom de consumo, nos demoramos 56 meses. Acá solo nos demoramos 13 meses. ¿Por qué? Ya dije la mitad de la respuesta. Tazas bajitas, revaluación, precios constantes, aumento de la capacidad de compra. Y un fenómeno fundamental. En 2009 nos totearon del susto. Nos dijeron, se vino la gorda. Esto se va a quebrar. Acá no va a pasar nada. Y en noviembre, cuando nos dimos cuenta que no pasó nada, salimos a comprar como unos locos. Entonces, 2010, la mayoría de las ventas de 2010 las explica la acumulación de las no ventas de 2009. Pero 2011, aún nos causa dudas todo lo que está vendiendo. Entonces, estas fueron las ventas en los últimos 12 años de los no durables, o sea, la papa. De los semidurables, la ropa, miren que el histórico de diciembre del año pasado nunca lo habíamos visto. Y los durables a niveles nunca antes vistos en la historia de Colombia. ¿Qué hizo el comercio? El comercio no es bruto, el comercio es inteligente. Le quita metros cuadrados de store share a lo no durable, mantiene la oferta de semidurables, sobre todo con importados, y le da el espacio a los durables. Entonces, hoy el comercio está abocado a vender bienes semidurables y bienes durables. Qué pena ser economista, se los volteo de una manera fácil. Nos están vendiendo lo que queremos comprar, no lo que nos toca comprar. Yo en los no durables me tengo que comer la lechuga, no me las como mucho, me tengo que comer la zanahoria, me tengo que comer la papa, me tengo que comer. La ropa la quiero comprar, el carro lo quiero comprar, el colchón, difícil que alguien lo quiera comprar, pero lo compran. Y hace que el consumidor esté en un cambio muy fuerte. En este momento, todas las cifras nos muestran que el consumo de hogares y de compras de los hogares en Colombia está en tasas gigantescas. Estamos creciendo al 9% en compras en los hogares. Que por fin ya se está enfriando un poquito el crecimiento, gracias a las medidas del Banco de la República. Pero ¿a qué voy con esto? Entonces, en este momento anual, la categoría que más está creciendo, en este momento, en junio, comparado contra junio del año pasado, es vestuario. Nuestra categoría, lo que nos reúne acá, el consumidor está comprando lo que le pongan enfrente. Y se lo están poniendo barato con promoción y con tarjeta de crédito gratis. Entonces, está comprando y está comprando y está comprando. Y ese que está comprando tiene que tener un límite. ¿Por qué? Porque esta tendencia creciente, que aquí se dispara obviamente en junio por la prima, esta tendencia creciente no es sostenible. Porque nadie está aumentando el empleo, nadie está aumentando el ingreso. Usted está gastando más con la misma plata que se ganaba hace dos años. Entonces, algo tiene que pasar. Y ahí es donde quiero llegar a la responsabilidad que nos lleva el alma de esta feria. Las compras con tarjeta de crédito están creciendo a tasas, volví al número, del 16%. Miren perfectamente el fenómeno. 2009, no compro, no compro, no compro, no llego, no llego a la famosa crisis, compro, 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 compro. Lo mismo pasó con las compras en efectivo. Todo el boom de consumo, o sea, desde finales del 2009 hasta la fecha y no se ha frenado. Ese boom de consumo y esa estabilidad de precios que causó. Que uno como consumidor fuera sensato. Y dijera, ok, 2009 me quedo quieto, no cambio mi compra de no durables. Empieza 2010 y dejo de meterle plata a los no durables. ¿Por qué dejo de meterle plata a los no durables? Porque voy a comprar ropa y porque voy a comprar carro. Y tan pronto compro ropa, la compro con la tarjeta de crédito, entonces el día de mañana tengo que pagar la cuota y me va a volver a presionar la compra de papa. Pero cada vez que yo compro un carro, que compro la mayoría de los bienes durables y semidurables, no solo tengo que pagar una cuota, sino tengo que pagar un servicio. Porque ¿de qué sirve un Blackberry sin servicio de datos? ¿de qué sirve un televisor sin servicio de cable? ¿de qué sirve un computador sin internet? etc. Los que ganaron fueron los servicios. Miren cómo en dos años el perfil del bolsillo de los hogares colombianos cambió totalmente. ¿Queda claro? ¿No están tan aburridos? Listo. Esto se va a poner más fácil. Tarjeta de crédito explicó el 60% de las compras de los bienes no durables, o sea, del mercado. De los semidurables, el 62%. De los durables, no explica tanto. ¿Qué pasa acá? Esto es econometría jarta de las que me gusta a mí. La gente está pagando el mercado con tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque da puntos, porque acumula, porque da millas, porque el descuento marca propia, porque hay razones y aquí en esta tierra sí que hay. Cualquier cosa diríjense a la oficina de Envigado, la amarilla no la otra. ¿No es cierto? ¿Eso en qué nos afecta a nosotros? En términos reales, alimentos como tal no tienen significancia con la tarjeta de crédito. Pero vestuario sí. El 44% de la explicación de por qué estamos vendiendo en Colombia en ropa se llama tarjeta de crédito. A la gente le dimos libertad de compra y se mandó a comprar. Entonces ahí surge la pregunta, ¿por qué están comprando? Le preguntamos durante todo el año pasado a la gente por qué compró. 6 de cada 10 colombianos nos dicen que por necesidad compraron y 4 de cada 10 porque quieren comprar. La única categoría donde el gusto supera la necesidad es vestuario y calzado. Yo compro vestuario y calzado porque me gusta, pese a que me toca porque no me dejan salir en bola. Pero me gusta, es el único sitio donde me doy placer. Es la parte hedonista del consumo del colombiano. ¿A qué punto es eso? Qué pena, me se me voló. Miren, sucaritas, yo lo compro porque quiero. Brillametal, porque me toca. Hilo, porque me toca. Llantas, porque me toca. Mortadela, porque me toca. Cigarrillo, porque quiero, porque quiero, porque quiero, porque me tocó. Aquí ya está el vicioso. Curiosamente, cerca del 40% de las mujeres declaran que les gusta comprar toallas higiénicas. Esto me llamó la atención sobremanera. Pero miren quiénes están arriba. La blusa, por ejemplo. Casi que completamente registra por gusto. Entonces saqué un pedacito solamente para irme metiendo al consumidor. Compra de aguardiente, 100% por gusto. Compra de agua, 100% por necesidad. Entonces uno dice, listo, es lógico, chuleado, está fácil. Compra de cerveza, 80% por necesidad. ¿Aplica aquí o no? Ok. Yogur ya no compramos en Colombia. Yogur ya no nos venden en Colombia. Esto tal vez lo dije en el foro de Colombia Texas. Hace tres años no se vende yogur en Colombia. Se venden soluciones para el intestino grueso. Entonces la gente no solo ha cambiado su relación con el producto, sino la dinámica del consumo ha cambiado. ¿Qué tan poderosa es la marca? Y ahí me quiero centrar y quiero meterme, quizás a meterme a fronteras difíciles, pero voy a focalizarme en venderles una idea hoy. Y es que en la marca está la responsabilidad de la moda. Toda la carreta que eché era para que tuvieran numeritos y no digan que yo no hablé de numeritos. De aquí en adelante voy a cambiar. Voy a mostrarles la importancia de la inversión en marca. Un videíto de un minuto del profesor de investigación de mercados más importante del mundo de la Universidad de Huerta. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿De qué pasó ahí? ¿Do Intel pay the OEMs to put Intel inside on the product? ¿O do the OEMs, the original equipment manufacturers, pay Intel? ¿Qué es? ¿Intel pays Dell? or pays Acer or pays Lenovo or pays HP to put Intel inside on the product and put it on the box. Last year Intel spent in excess of a billion dollars on the Intel Inside campaign. How can they justify spending a billion dollars? And the answer to that is very clear. They pay out of this pocket to the OEMs. Here's a billion dollars. They charge a 25% premium for the Intel chip over the AMD chip. Actually 2006, Intel's revenue, 38 billion dollars. 25% of that was because of brand. That's 9.5 billion dollars of incremental contribution came from the brand. So let's see, I paid out one billion, I took in nine billion. I don't know how you think about it down here, but that's a good return and investment where I live. ¿Claro? Más allá de la inversión en marca, lo relevante es tener claro el tema de marca. En Colombia, esta linecita es el consumo de los hogares y esta linecita los productos que compramos que tienen marca reconocida. En 1998, el 48% de la compra de los hogares era de marcas reconocidas. 12 años después, el 51% de las compras son con marcas reconocidas. Por favor, levante la mano los que son de mercadeo acá. somos unos tarados. En 12 años no hemos hecho un cara. ¿A qué se debe eso? Eso es lo que invertimos en publicidad, radio y televisión e investigación de mercados. Dos pesos del precio del producto final que pagamos se va a construcción de marca. Dos pesos de cada 100. en el mundo del estándar es 6. Apple mete 15. ¿Les quedó la cabeza sonando? Ok. Vamos a hablar del poder de la marca en Colombia. Le preguntamos todos los topos a la gente. El topo minor, el topo fart, cualquiera que se atravesara. Y contamos cuántas marcas por edad nos mencionaron. Miren el tema. Más o menos desde los 20 años hasta los 50 son más o menos 90 marcas en top of mind. Aquí comienza el Alzheimer de marcas. Obviamente acá no existían marcas, nuestros papás no conocieron marcas. Todos aquí crecimos, bueno, algunos no crecimos, viendo Sony y tenemos atorado a Sony acá porque todos lo vimos con Sony. Hoy por hoy hay más de 15 marcas de televisión en el mercado. Esto es top of mind. de marcas de televisión